Lo siento, no sé qué quieres decir. Pero no, en serio que... Bueno, vale, pero espero que no sean más cosas radiactivas, eh, que ya tengo demasiadas. En fin, a ver qué es esto... ¡Ostras! ¿Y esto de dónde viene? Katanga Krasnoyarskrai, Rusia. Ah, vale, es el material del vídeo de hoy. Hola científicos de SOFÁ, soy el becario de Ciencia de SOFÁ y seguro que habéis oído alguna vez que hay metales que se pueden encontrar en la naturaleza en estado puro o nativo. El más conocido es el oro, que al ser tan inerte no tiende a reaccionar con otros elementos químicos para formar minerales y permanece en estado puro. Otros metales relativamente inertes, como el cobre o la plata, también se pueden encontrar en estado nativo, pero eso no ocurre con tanta frecuencia. Ahora bien, esto que me ha llegado no es ni oro, ni plata, ni cobre. Es una loncha de un tipo de roca volcánica que está llena de un metal muchísimo más cotidiano y barato, pero que es casi imposible de encontrar en nuestro entorno en estado puro de manera natural. Este metal es hierro casi puro, y eso seguramente os va a resultar extraño porque el hierro es todo lo contrario a un elemento inerte. De hecho, como habréis notado, el hierro metálico tiende a reaccionar rápidamente con el oxígeno y el agua del ambiente y convertirse en óxido de hierro. Por eso nunca encontramos hierro puro entre las rocas que nos rodean pese a que es el cuarto elemento más abundante de la corteza terrestre. Casi todos los átomos de hierro que hay en la superficie de la Tierra están combinados con átomos de oxígeno formando minerales de óxido de hierro como la hematita y la magnetita. Ahora bien, si el hierro tiende a combinarse con el oxígeno y formar óxidos como este, ¿cómo es posible que esta roca esté llena de hierro metálico casi puro? Bueno, es que resulta que los átomos de hierro y de oxígeno se pueden mantener separados bajo las condiciones químicas adecuadas. De hecho, esas condiciones son las que usamos los seres humanos para extraer hierro puro de estos minerales oxidados. El método más común para separar el hierro y el oxígeno de estos minerales consiste en triturarlos y calentarlos con carbón. La combustión del carbón genera monóxido de carbono, un gas que tiene una mayor afinidad por el oxígeno que el propio hierro. Como resultado, el monóxido de carbono le roba los átomos de oxígeno a las moléculas de óxido de hierro liberando el hierro puro durante el proceso. Esto es lo que se conoce como una reacción de reducción y es más o menos lo que les ocurrió a estas rocas mientras se formaban, solo que en lugar de en un alto horno, las condiciones necesarias para aislar el hierro del oxígeno ocurrieron en la naturaleza. Me explico. Hace unos 250 millones de años, un intenso episodio volcánico cubrió con basalto unos 7 millones de kilómetros cuadrados de lo que hoy en día es Siberia. Normalmente, el hierro y el oxígeno que contiene el magma se habrían combinado entre ellos y con otros elementos y habrían producido distintos minerales de hierro, pero en algunos de estos lugares ocurrió algo inusual. El magma se infiltró en las grietas de unas rocas ricas en compuestos orgánicos. El calor del magma descompuso estas sustancias orgánicas y generó gases como el metano y el hidrógeno que se disolvieron en la roca fundida, creando un ambiente reductor que permitió que los átomos de hierro se combinasen entre ellos en lugar de con los de oxígeno. El resultado de este proceso fueron unos nódulos muy densos de hierro macizo de hasta varios metros de diámetro que se hundieron en el magma y se concentraron en el fondo. Y, por supuesto, cuando se solidificó, ese magma acabó convertido en estas masas de roca volcánica y metal. O sea, que estas rocas se formaron durante un episodio volcánico muy intenso que produjo unas condiciones muy específicas e inusuales que evitaron que el hierro y el oxígeno que contenía el magma que formó estas rocas se combinasen, permitiendo que se formasen masas de hierro puro. Así que nada, misterio resuelto. ¡Hasta la próxima! ¡No tan rápido, becario de ciencia de SOFÁ! ¡Vaya, ciencia de SOFÁ! ¡Qué sorpresa! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho? Estas rocas que has enseñado, llenas de hierro, son muy interesantes, pero se formaron en grietas bajo el suelo, así que técnicamente no has hablado de volcanes que escupen hierro fundido. Pues tienes razón, ¿crees que va a venir la policía del clickbait a detenerme? Habría venido si no hubiese aparecido yo, porque yo voy a hablar de unos volcanes espaciales que sí que escupen hierro fundido, los ferrovolcanes. En otras ocasiones he hablado sobre los meteoritos metálicos, unas masas de hierro y níquel que provienen de unos objetos aún más grandes, los asteroides metálicos. El material de estos asteroides solía formar parte del núcleo de hierro y níquel de embriones planetarios que fueron destruidos por impactos descomunales durante la infancia del sistema solar. La destrucción del núcleo de estos planetoides lanzó al espacio inmensos glóbulos de metal fundido de hasta centenares de kilómetros de diámetro. Estas masas líquidas empezaron a irradiar su calor al espacio de inmediato y sobre su superficie se formó una corteza sólida metálica cada vez más gruesa. Pero esta corteza se contrajo a medida que se enfriaba, lo que provocó que se llenase de fracturas por las que el metal fundido del interior se pudo colar y escapar a la superficie del recién formado asteroide. ¿El resultado? Unas fisuras volcánicas que literalmente escupían hierro fundido, o lo que es lo mismo, ferrovolcanes. Un asteroide metálico de nuestro sistema solar que podría haber experimentado actividad ferrovolcánica en el pasado es 16 Sike, una masa de metal de más de 200 km de diámetro con un poco de roca sobre su superficie. Curiosamente, los hipotéticos ferrovolcanes de Sike habrían sido mucho más bajos que los volcanes terrestres. El motivo es que la lava metálica sería mucho menos viscosa que la roca fundida, así que en lugar de apilarse y formar un cono volcánico de hierro, se habría extendido por la superficie del asteroide y mezclado con el terreno, formando un batiburrillo de roca y metal. ¡Buah! ¡Qué pasada! ¿Y tenemos fotos de esos ferrovolcanes? No, lamentablemente no, de momento el ferrovolcanismo es un fenómeno hipotético, pero en 2022 la NASA lanzará la sonda Sike con destino al asteroide Sike y podremos comprobar si sobre su superficie metálica aún se pueden ver los restos de sus potenciales volcanes de hierro extintos. ¡Ah! Pues mira, mira que bien. Sí, sí, mola bastante, la verdad. Sí, sí. Oye, Ciencia de Sofá, ¿cuándo piensas volver del espacio? No lo sé. De momento tengo pensado quedarme por aquí y hacer algunos vídeos sobre el espacio. Puede que incluso retome la serie sobre el Sistema Solar que empecé hace unos años. Bueno, pues es que me gustaría pedir un aumento de sueldo, ya que me voy a quedar aquí. Lo siento, becario de Ciencia de Sofá, no te oigo bien, creo que hay interferencias. Tengo que colgar. Hablamos cuando vuelva. ¡Hasta la próxima! Siempre. No. 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 No.